Tú sabes que lo que es el vaquerón con mi pana el Plátano aquí en la calle 8 para que te mate tranquilo. Ya tú sabes, estamos aquí en mi casa, Miami, el socio aquí del vaquerón. La primera vez en calle 8, pero yo sé que voy a venir pila de la semana, así que tranquilito, no se desesperen. Y esta es para el público que le da seguimiento al Plátano al vaquerón en YouTube para que te mate. Plátano no, no, está bien. Ya tú sabes cómo oíste, de la República para Miami, de Miami para Lucerna. Oíste, ¿está bien?